oh no esta aqui no manche jeje y amigos como estan? espero que estando mejor el dia hoy estamos aqui al mapita de skate si bueno un nuevo mapita que les traigo al canal y pues bueno estamos en un especial de halloween especial de terror amigos espero que les guste mucho esta serie si si la podemos llamar serie pues bueno esta serie va a durar todo la temporada de halloween espero que les guste muchisimo amigos bueno hay que darle porque se nos va a pasar el tiempocillo y tal vez nos vengan y nos pillen asi que no queremos que nos hace verdad ok entonces a darle vamos a recoger todo esto ok a ver a ver a ver que nos tocó por aqui algo rico algo rico estamos viendo unos cuantos raps creo que aqui había algo a ver a ver si aqui espera aqui merito y pues nada mal aqui vamos a bajar aqui creo que aqui esta vamos a ver es que no se lanita bueno sirve de que cogemos cosillas ay donde esta es que yo sabia que aqui había algo ay se me saltado el piquillo aqui esta otra no se donde llegamos cruzados bueno mejor vamonos a pillar a pillar los demas y ya hay mero que vamos a ver o que vamos a subir algo mas un poco de altura eh merito primero uff ya vieron cuanta gente hay en el medio uff con chetillos todos uff todos vamos full diamante vamos a subir ese nos tiramos ok nos va a tirar ese cuate ok estamos bien estamos segura ok lo tiramos no no le llevo ninguna no le reso nada ok ya lo tiran uff bueno no llegamos quiero bajar aqui a ver si hay algo bueno para mi ok ok un piquillo para ver si puede picar a ver si encontramos algo nada ok se pico yo creo que ahora se mira aqui dejo el cofre uff un cheto para mi entonces si quieres una espada que pegue jaja no manches claro que todas las espadas pegan vea aqui aqui vamos a subir otra vez altura uff miren como me la sale ok nos dan la gasa de esos de los de cubecraft que estan ya estamos medio asombrados que nos pase aqui vamos a bajar y nos vamos vamos quiero bajar ok ok ojala que nadie haya llegado aqui ya espero que ya ok uff llevamos un diamante nada mas que me voy a necesitar lápiz azuli ok para chetarlo ok ok muchas cosillas por aqui ok 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 ojala 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 que no manches Repa, amigos Vamos, nos está repartiendo Mandanga De la buena, ¿eh? Ok, 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 ok Y pues bueno, DaniRap, amigos Nos gana Y pues bueno Y pues bueno, lo bueno es que estaba grabado Nos quedamos así, DaniRap DaniRap, sí, claro, amigos Apenas nos encontré Nos dijimos, DaniRap, si eres tú Y pues bueno, este Hasta aquí el video de hoy, amigos Ya estamos conformes Con esto de DaniRap Y pues bueno, recuerda darle like, suscribirte Y pues vamos a decir como el no Y recuerda, si no estás, suscribirte Y pues bueno, nos vemos en un próximo video Bye, bye Chao Bueno, vamos a hacer un parkurito Antes de que se termine el video Y saltamos Uno A ver, aquí otra vez Ok Y ahí está, amigos Ok, amigos Nos vemos en un próximo video Bye, bye Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!